André Valverde Romero, 37 años de edad, es un generaleño quien se fue a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Trabajó en construcción por muchos años en Nueva Jersey, sin embargo en diciembre del 2017 fue diagnosticado con un linfoma. Después de varios meses de quimioterapia y radiación, los doctores le dijeron que ya no había nada que hacer. En esos momentos está en cuidados paliativos. Mi primo antes comenzó con unos dolores fuertes y fue al hospital a hacerse exámenes. Resultado que en los exámenes le dijeron que había mucha probabilidad de que tuviera cáncer, que tuviera linfomas, que son tumores que se exparsen en el cuerpo y se van creando cada vez más. Le dijeron que había mucha posibilidad, por lo que él no nos quiso avisar a la familia. Solo un amigo que estaba en Estados sabía de la situación, no nos quería alarmar, no nos quería decir hasta que estuviera 100% seguro. La familia afirma que a él le han dado la atención necesaria, pero los recursos no alcanzan y por ello están llevando a cabo una campaña para traerlo a Costa Rica. Gracias a Dios en Estados Unidos la atención fue inmediata. A él en su momento por ser inmigrante le dieron un seguro que les dan, que cubre casi que la mayor parte del hospital y de los medicamentos que le ponían. Sin embargo ha sido un proceso muy largo, eso ya hace cinco meses y obviamente los gastos han sido muy grandes. Por ello piden a la población que les ayuden para tener los recursos necesarios, ya que requieren unos 9 mil dólares. La idea de la familia y la idea de esta campaña es para recoger fondos para poderlo traer a Costa Rica porque de ahí es muy duro estar acá y que él esté allá y no poderlos acompañar, no poder estar con él. La campaña es para recoger los fondos para poderlo traer a Costa Rica. Si usted desea colaborar con esta familia puede comunicarse con Mariana Barbosa al número telefónico 84 48 76 04.